El tema de la movilidad eléctrica se ha posicionado con fuerza en nuestro país. De hecho, Costa Rica es el tercer país de Latinoamérica con más vehículos eléctricos según la unidad financiera de Bloomberg. Poco a poco los habitantes comienzan a invertir en este tipo de tecnología para transportarse. Pero una preocupación constante es qué hacer con las baterías de los vehículos eléctricos una vez que dejen de funcionar. Afortunadamente, la UCR trabaja en un proyecto de investigación y se ha descubierto que dichas baterías pueden ser reutilizadas. ¿Qué pasa si después de cinco años la batería de mi carro no sirve? Entonces, ese es un mito que la gente tiene que empezar a entender que las baterías pueden reutilizarse. Quizás no van a servir para los carros eléctricos, pero como las baterías tienen un costo tan elevado, podemos sacarle muchas aplicaciones más. Por ejemplo, podemos utilizarlas, desarmarlas para energizar vehículos más pequeños, por ejemplo, pasar de carros a motos o a bicis o, por ejemplo, que sean sistemas de respaldo para casas. Por ejemplo, si se nos va la luz, que la batería que antes era del carro nos pueda energizar un poquito la parte de la casa. Sin embargo, es necesario estudiar las baterías de los autos eléctricos y su composición química para reutilizarlas de manera correcta. Parte de ese trabajo lo desarrolla el Centro de Investigación en Electroquímica y Energía Química de la UCR, junto con la Escuela de Ingeniería Eléctrica. Las baterías de los vehículos eléctricos y la reutilización y el reciclaje, todo depende de la química de las baterías. Las baterías de vehículos eléctricos tienen, dependiendo del material que utilicen en el cátodo, pueden ser materiales más tóxicos, pueden ser materiales menos tóxicos. Estos materiales también le dan la independencia o cuánto tiempo voy a poder usar mi vehículo eléctrico sin hacer cargas. Entonces, un poco la idea de esta sinergia es ver las aplicaciones de reutilización en la Escuela de Ingeniería Eléctrica, pero también ver desde la parte química qué baterías podemos mezclar con cada una. No todas las químicas de las baterías se pueden usar para todos los tipos de vehículos o no se pueden mezclar ese tipo de químicas para hacer reutilización. Uno de los potenciales beneficios que puede tener en la reutilización de las baterías, y es algo que se está dando a nivel mundial y que ya hay otros países que están investigando, es que precisamente por el costo que se le puede recuperar a las baterías, entonces poder crear a Costa Rica modificando la ley, porque actualmente no se puede, es crear en Costa Rica un hub de desechos electrónicos o residuos, más que desechos. El trabajo que realizan los investigadores le permitirá a Costa Rica ser pionero en reciclaje y reutilización de baterías de autos eléctricos, junto a potencias como Japón, China, Estados Unidos, Alemania y Canadá.